alguien dijo que todos los caminos conducen a roma alex a dónde vas al sur pero si el sur queda para allá gracias samu de dónde venís y dónde es allá no sé de allá pao caminos por la calle o por la vereda por la calle y por la vereda también jessy caminas por la derecha o por la izquierda o el medio por donde pueda aquí lo importante es saber a dónde vamos pero también es importante conocer y aceptar de dónde venimos el plan perfecto quiere acompañarte en el andar todos caminamos para llegar a ser felices y sólo hay una persona que nos guía a la verdadera felicidad quién decís que es esa persona déjanos tus comentarios